¡Hola! En el video de hoy, lo guiaremos a través de nuestras gafas inteligentes y sus sistemas y software. Ahora, sé que está muy emocionado de comenzar a usar la realidad aumentada de última generación en el trabajo. ¡Pero espere! ¡Todavía no podemos usarlo! Primero, echamos un vistazo al dispositivo. Este es el Vuzix M400. Este dispositivo tiene tres componentes principales. La diadema que usará, el visor y la batería. El primer componente es el visor. El visor contiene su pantalla y navegación. Se usará cerca de su ojo dominante para facilitar su uso. El segundo componente del dispositivo es la batería. Debe de permitir de 8 a 10 horas continuas de tiempo de ejecución. El tercer componente es la diadema que usará. Puedes usar esto como una diadema normal alrededor de tu cabeza. Notarás que tiene dos soportes deslizantes. Estos son donde el visor y la batería se pueden colocar en su lugar. Si lo prefiere, también se puede proporcionar anteojos sin ojos en lugar de la diadema. Estos se usan como anteojos normales. Antes de colocar la batería en el visor de su diadema, debe comenzar por determinar cuál es su ojo dominante. ¿Qué ojo es tu dominante? Hagamos una prueba rápida para ver. Haz un triángulo con tus manos. Luego, elige un elemento de la habitación y intenta centrarlo en ese triángulo. Comienza con los dos ojos abiertos. Cierra tu ojo derecho. Ahora, ¿el objeto se movió fuera del triángulo? Si lo hizo, significa que tu ojo derecho es dominante. Repite estos pasos con su ojo izquierdo. Si cierras el ojo izquierdo y el objeto se mueve, significa que tu ojo izquierdo es dominante. Ahora que sabemos cuál es tu ojo dominante, podemos montar el dispositivo para empezar a usarlo. La diadema tiene dos soportes deslizantes. Notarás que uno es más grande. Aquí es donde tú deslizas en tu visor. Gire la diadema para que el soporte deslizante más grande esté en el lado de su ojo dominante. Y luego, deslice el visor en su lugar. Luego, puede deslizar la batería hacia el lado opuesto. Conéctelos utilizando el cable conector provisto. Enchufe el extremo cable de USB-C en el visor y el conector USB en la batería. Presione el botón de encendido en la batería durante dos segundos para encender el sistema. El LED de la batería se iluminará cuando el sistema esté encendido. La luz de la batería indicará qué tan cargada está. Verde significa que la batería está completamente cargada. Amarillo significa que está a la mitad. Y rojo indica que la batería está baja. Si la luz aparece en rojo, puede cambiar fácilmente la batería en caliente por otra que esté completamente cargada. Cuando esté listo para usar el M400, levante el cable de alimentación sobre su cabeza y colóquese la diadema como lo haría con una diadema normal. El cable de alimentación debe descansar detrás de su cabeza. Puede ajustar su visor hacia arriba y hacia abajo, deslizando hacia adelante y hacia atrás hacia su cara. La mayoría se usa en la pantalla apoyado justo debajo de su ojo dominante. De modo que pueden mirar su trabajo por delante y por debajo de la pantalla. También puede ajustar el ángulo de su pantalla. Ajuste su visor hasta que pueda ver cómodamente las cuatro esquinas de su pantalla. Una vez que el M400 esté encendido correctamente, puedes aprender a navegar. Para comenzar, encienda su paquete de baterías haciendo clic en este botón. El visor tiene un botón de encendido ubicado aquí. Para poner el dispositivo en modo de suspensión, presiónelo una vez. Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido. Aparecerá el menú con las opciones de apagar, reiniciar y descartar. En la parte superior, hay tres botones que se pueden utilizar para la navegación. El más cercano a tu cara es el botón frontal. Este botón se usa para navegar hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo. El botón central también se usa para la navegación, pero va en la dirección opuesta al botón de avance. Puede usarlos a la vez para desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, al desplazarse por el menú, puede utilizar el botón frontal para desplazarse hacia la derecha y el botón central para desplazarse hacia la izquierda. Haga clic una vez para seleccionar un elemento de su menú. Estos tres botones también tienen aplicaciones duales. Cuando mantiene presionado el botón frontal, esto bloquea su pantalla y le permite pausar su flujo de trabajo. De esta manera, puede hablar libremente sin controlar su dispositivo. Si mantiene presionado el botón central, regresará a la pantalla de inicio. El botón trasero funciona para retrodecer o regresar. Esto te llevará a regreso a donde estabas anteriormente. El View6 también está equipado con un trackpad para facilitar la navegación. Se encuentra en el lateral del dispositivo, debajo de los botones en el parte superior del dispositivo, entre dos barras para una fácil identificación. Para navegar usando el trackpad, deslice el dedo por el trackpad para desplazarse hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo en el dispositivo. Toque el trackpad una vez con el dedo para hacer una selección. Ahora que sabe cómo navegar por su dispositivo, puede empezar a trabajar. Se le pedirá que escane su identificación para iniciar sesión. En la pantalla, verá una barra en la parte superior con información vital que debe viajar. Tenemos tu nivel de batería, conexión Wi-Fi, nube y estado de tu micrófono. El estado de su nube muestra si está conectado a su servidor en la nube. Este servidor en la nube es fundamental para recibir y validar el trabajo. Si algunos de estos íconos aparecen rojo, significa que es posible que tenga un problema. Comuníquese con su supervisor para obtener ayuda si la necesita. La pantalla tiene algunos íconos. Echamos un vistazo a los más importantes para lo que recuerde. My Tasks abrirá su menú de tareas. Para empezar a elegir, ese es el que hay que seleccionar. Probablemente no tendrá que usar New Tasks frecuentemente, pero este permite la creación de un flujo de trabajo nuevo. Scan Tasks le permite escanear un código QR que contiene un flujo de trabajo. Esto puede ser aplicable o no, dependiendo en su ubicación. Y entonces tenemos Call Support. Puede usar esto para pedir ayuda. Settings debería resultarle familiar. Le permite ajustar el volumen, el brillo de la pantalla y la confianza del habla. La confianza en habla se refiere a cómo le entiende el sistema. Si tiene acento o habla en voz baja, es posible que desea reducir la confianza en habla. Le recomendamos que solo ajuste de uno en uno en cualquier dirección. El menú de información tal vez no sea usado frecuentemente, pero este le permite ver el número de serie, IP address y otra información. Y por último, pero no menos importante, Exit Application. Diga esto cuando esté listo para salir de la aplicación y cerrar la sesión. Cuando haya terminado de usar su dispositivo, regrese a su página de inicio para cerrar sesión. Una vez ahí, seleccione Exit Application. Mantén presionado el botón de encendido. Luego, apague su paquete de baterías. Devuelve el dispositivo en la estación designada para cargarlo. Si va a tomar un descanso, puede mantener su visor y la batería en su diadema y simplemente conectar su paquete de batería. Si se va por el día, desmonte completamente el visor y la batería de su diadema. Y conecte su paquete de baterías para cargar durante la noche. Con todo esto en mente, ya está todo listo para comenzar a usar las gafas inteligentes M400 ViewSix en el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!